Han pasado algo más de 30 años desde que Bill Gates presenta Windows. Un 10 de noviembre de 1983, Microsoft había comenzado a desarrollar, tras el lanzamiento de EMBC-PS equipado en el sistema operativo MC2, el ordenador salió a la venta en agosto de 1981. Y solo con la fuerza de la marca logró convertir al ordenador personal en algo respetable que las empresas podían y hasta debían comprar. Aunque no se trataba de un sistema operativo, sino más bien de una interfaz gráfica, Hue, el Windows moderno conserva muchas de las bases del Windows 1.0, como los menús desplegables, íconos, cuadros de diálogo y las barras de desplazamiento. Windows 1.0, tras su presentación, aún tardaría dos años en venderse al público. No era un sistema operativo completo, pero sí contaba ya con características definidas como un calendario, un reloj Microsoft, un editor de texto, una terminal y un portapapeles. Esta versión 1.0 también tenía la posibilidad de realizar transferencia de datos entre programas y permitían su conexión a un teclado y a un ratón.